Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y como lo prometido es deuda, vamos a realizar el sorteo y las personas que me estuvieron dejando comentario, muchas gracias a todos los suscriptores que me estuvieron dejando comentario y los voy a mencionar. Es Carito Vlogs, Bienvenidos a mi Hogar, Yuri Vlogs, Mamá de la Vida Diaria, Mario Ortiz, La Casa de Toñita, Aventuras del Chaires, Brianna Cocinando a mi Estilo, Normis en el Hogar, Lucy Torres, Sarita Vlogs, Sandy Love, Janet Rose, Vlogs Mari y más, Sonia Fernández, Isabel Fajardo, Carla Vlogs, Luna Mía, Dino Gato, San Luis de la Paz, Mamá de dos sin filtro, Blanca Díaz, Marcela Valencia, Voila, Alan Uriel Núñez Martínez y ellos fueron todos los suscriptores que me estuvieron dejando comentario, muchas gracias y ahorita les voy a escribir sus nombres en la hoja para echarlos en la esfera que tenemos aquí y mucha suerte a todos y voy a escribir los nombres. Bueno pues quiero aprovechar para agradecerles que gracias a ustedes el canal está creciendo y bueno pues hacemos este tipo de cosas para motivar su apoyo que tenemos. ¿Por qué? Porque a lo largo de todo este tiempo pues la verdad si se ve el apoyo por parte de ustedes y pues yo confío en que el día de mañana vamos a poder apoyar a más gente este pues en otras cosas ¿no? y tengo la confianza de que gracias a ustedes el día de mañana vamos a tener más motivación para seguir haciendo cosas y el día de mañana poder ayudar en realidad a pues a otras personas que en realidad pues tengan más necesidades que uno pues la verdad este yo confío que con su apoyo vamos a lograr eso vamos a lograr este el día de mañana apoyar en otros sentidos a más personas y bueno pues quiero reconocer que que se ve el avance se ve el avance de su apoyo de que se mantienen activos en el canal y bueno la verdad eso para nosotros cuenta mucho cuenta mucho yo todavía recuerdo cuando este pues empezamos con 5 o 6 suscriptores y bueno la verdad ahorita ya ya son este más de 300 suscriptores entonces pues se da uno cuenta que que si tenemos su apoyo y bueno pues yo les puedo asegurar que que no se van a arrepentir esa gente que que nos sigue apoyando esa gente que que siempre está al pendiente de nuestros videos y pues también me gustaría pedirles que compartan nuestros videos para que más gente pueda verlos a más gente le lleguen nuestros videos para que nos conozcan para que sepan que existimos que tenemos un canal que obviamente necesitamos de su apoyo porque porque este canal pues gracias a ustedes ha ido creciendo gracias a ustedes nos mantenemos activos y la verdad este son cosas que que pues se reconocen que se reconocen porque como siempre hemos dicho aquí los protagonistas son ustedes porque sin ustedes este canal pues no sale a flote este canal este se puede estancar ustedes tienen la última palabra y la decisión para seguirnos apoyando y como les comento yo sé que estos pequeños sorteos este pues a lo mejor si son pequeños digamos así pero yo como les comentaba yo confío en que con su ayuda estos pequeños sorteos el día de mañana los vamos a hacer y los vamos a hacer más grandes entonces pues ahorita yo quiero mencionarles que con su apoyo ahora que lleguemos a los 500 suscriptores vamos a hacer un sorteo de mil pesos para que para que estén al pendiente para que para seguirlos motivando a que a que nos apoyen este probablemente no es mucho para para algunas personas pero pues yo creo que que este simplemente es una manera de de este de agradecer su apoyo entonces pues manténganse pendientes en nuestro canal este y como les comento es muy importante que que ustedes ayuden a compartir nuestros videos con otro con otros contactos de ustedes con gente que conozcan y bueno pues una vez llegando a los 500 suscriptores vamos a hacer este sorteo de mil pesos y bueno pues vamos a a continuar con con el sorteo de orilla ahorita los vamos a estar incorporando en la esfera como ven pues es transparente no se le ve nada y vamos a estarlos echando aquí y el primero va a ser carito blogs mi esposo los va a estar eh incorporando todos los nombres en la esfera el siguiente es bienvenidos a mi hogar yuri blogs mamá de la vida diaria mario ortiz la casa de toñita aventuras del chaires briagla cocinando mi estilo normis en el hogar lucy torres blogs sarita blogs y sandy love y esta no tiene nada y vamos con la lista siguiente es janet rose blogs mario y más sonia fernández isabel fajardo carla blogs luna mía dino dino gato san luis de la paz mamá de dos sin filtro blanca díaz marcelo 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 valencia valencia voilá y el último alan uriel núñez martínez y este no no y estos son los participantes suerte a todos y y también pues darles las gracias a todos muchas gracias por estar presente siempre en los videos para mí es muy importante cada uno aporta su tiempo muchas gracias a cada uno de ustedes igual pues yo sé que hay personas que ven los videos pero no me dejan comentario muchas gracias también es muy importante y muy valioso que vean los videos yo sé que los ven pero no me dejan comentario muchas gracias a todos y mucha suerte a todos y yo creo que están más que revueltos y mi esposo va ayudarme a sacar al ganador si no sabe su nombre le echan a mi esposo bueno pues el ganador es Janet Rose miren ahorita va a pasar este mi esposo para enseñarles el nombre bueno esperemos si se vean bueno este es el nombre del ganador y pues bueno felicidades y gracias por por seguirnos este día a día en nuestro canal y que están al pendiente de nosotros pues muchas felicidades Janet voy a estar dejando mi correo para que me envíes mensaje para hacerte llegar tu premio y como lo dijo mi esposo para los 500 suscriptores vamos a estar haciendo un sorteo de mil pesos de mil pesos y pues muchas gracias a todos y felicidades a Janet Rose y nos vemos en el próximo video saludos y bendiciones para todos adiós